hola a todos aquí al cero que está en un vídeo de la fórmula shelter de la fórmula 112 vale y me da cuenta de una cosa vale ahora vamos a hacer el capítulo 2 en la fórmula entonces ya sabéis mis capítulos son de capítulo 1 al 2 que se viene lo que hice y este es un vídeo de capítulo 2 hasta que llegamos al 3 ya sabéis un vídeo un capítulo haces como vamos yo tomé el juego con calma ya sabéis quiero hacer pasangas levelear muchas cosas vale unas horas antes de que amarte el equipo partiera hacia nara dicho ahora nos dirigimos a nara a remontar al mejor equipo que para ganar a la academia nos encontramos en el parque delfín a los pies de esta estatua gigantesca me doy cuenta que escucháis también el juego por por mi micro y por la de scott algo de lo cual no puedo conseguir que no se escucha por el micro sabéis esa es imposible solo intento y no sabes como que o sea yo creo que no entiendo bien creo que lo escucha para mí creo que lo escucha por el audio yo creo que no lo tengo claro vale pero bueno la semana se puede comenzar la emoción se palpa en el ambiente ahora es decir sufrir y dejar tu like para que se haga esta serie de eventos que me parece fantástica de verdad muy bien que es de las mejores de la saga el 2 y el 3 así que vamos a comprobarlo no también dejan en vuestros comentarios que a qué jugadores tengo que reclutar porque no tengo una idea no soy un experto en la fuente 2 de hecho en la fuente 2 nunca me vi en el anime cuando era niño así que no tengo ni idea de cuál es mejor reclutar fichar o crear decirnos decirnos por los comentarios y yo os haré caso os leo a todos el primer ministro vanguard y el presidente de eeuu de américa que el cooper se dispone a cortar la cinta además van a inaugurar un nuevo parque presidente cooper muchas gracias por asistir a la ceremonia inaugural es un placer el señor vanguard me invito a volver a eeuu y comprobar insito la calidad de fútbol ya todo un honor me parece que por qué pero sigamos ojo ojo que se servido qué dientes es eso esa era la hija del presidente pero qué está pasando aquí un balón negro como viene como en el raimo hostia sin toda la cara en qué demonios ocurre ya se han llevado no puede ser la estatua damas y caballeros ya lo están viendo la tésped la estatua ha quedado reducido a escombros esto es espantoso señor vanguard señor barbán vanguard donde está el primer ministro estamos ante una auténtica tragedia el primer ministro ha desaparecido como obra no pero bueno no es una tío no sé como para hacer otros youtube como for logo no puede ser que el primer ministro acaba de desaparecer ante nuestras narices porque me dejaría la bollo nos vemos que pasa aquí necesitamos un respeto es urgente, si eso la bajo un poquito de la fina un poquito la voz o cuando eso o algo más grave, pero no voy a hacer una exageración, ¿vale? ahí está ahí está el episodio número 2 a veces en este episodio consigo hacer más peleas, ¿no? más pachangas, más partidos pues en el anterior era prácticamente otra historia, ¿no? una introducción a la serie aquí en Ara del TV es una de las jornadas más tragédicas de la historia de nuestro país la policía continúa investigando los acontecimientos hoy en el parque de Elfield sigue sin haber rastro de los criminales que han raptado al primer ministro sin embargo, el palo negro encontrado en la escena del crimen hace pensar que todo está relacionado con los totales a los institutos entre tanto, el panorama aquí en Ara sigue siendo desolador devolvemos la conexión al estudio o en la pelea y en el suelo cada vez que está más claro esto es obra de Academia Alius en la pelea y en la radio no se habla de otra cosa están todo el día abiertas con lo del secuestro ¿y qué esperabas? han secuestrado al primer ministro la cosa no es para menos pero, ¿para qué va a querer secuestrar al primer ministro y la Academia Alius? ¿qué pretenden? vais de todo a saber pero estoy seguro de que acabaremos enterándonos cuando lo derrotemos bueno aún queda, ¿no? Elfield es más fácil que hacerlo son alienígenas y mirad cómo estamos ¿de veras creéis que podemos ganar? tenemos que hacerlo no hay otra alternativa para eso estamos buscando a los mejores jugadores ¿estáis conmigo? tiene razón espero que encontremos nuevos fichajes en Nara nuevos fichajes en Nara no sé qué vamos a fichar en Nara la verdad, no tengo ni idea si hay alguien bueno Axel está muy distante, ¿no? ¿le pasa algo a Axel? porque yo ya sé que le pasa pero bueno cuando estéis listos para aprender el viaje a Axel y a Ángel ya que este es eventisca eterna no es Tormenta de Fuego también aún deben jugar el Tormenta de Fuego porque será revista de historia o sea, ¿cómo será la historia con Tormenta de Fuego? o llevaré directamente a Nara en una brisa de reojos ojo, ahí estamos cuando estamos listos yo creo que ya estamos listos, ¿no? sí, yo creo que ya estamos listos vamos a ver con el señor Vetrán ya que nos lleva a Nara bueno, Mark ¿todo listo? sí estupendo, allá vamos próxima parada Nara ojo, ahí está el mapa, chicos el mapa de las ciudades ya era hora, ¿eh? qué ganas tiene de verlo Nara ciudad ojo ojo, qué bonito el escenario, ¿eh? me gusta mucho joder, ¿eso es desierto o qué? mira, ahí está viendo Nara pues no se le está viendo, la verdad ahí está ese templo tan famoso así, hombre el que sale en nuestro libro de historia anda, de verdad miradlo, ojo qué bonito apenas escándalo no gritéis tanto parecéis verduleros ¿qué te pasa ya? no dirás que te han voltado en el terreno al ir al baño además no me he controlado creo que me he mareado conociéndote seguro que se está poniendo temor a la de chucherías Axel bueno, lo suyo Axel, ¿estás bien? ¿te has quedado pálido? estoy bien Axel habla con vos que se está muriendo, ¿no? Axel, Jack ya sé lo que podías hacer para que te lo es mejor si penséis en fútbol solo si penséis en fútbol solo lo que preocuparás enseguida la verdad, Mar yo creo que eso solo te funciona a ti me pregunto qué le pasará a Axel se ha pasado todo el viaje con esa cara de pena bueno, o sea a Axel lo visitaron los de KM de Alius unos secuaces que le habrán dicho o sea, aparte que está así yo voy a ir a Axel que esconde secretos no sabemos cuáles son pero bueno lo descubriremos parece que nos está llegando un mensaje vamos a ver el mensaje sí reconozco este número Gilman hola, yo creo que vais a por todas he entendido ¿qué sorpresa? tranquilos todos hemos tratado del autobús y los últimos avances para que pueda hablar con vosotros queréis algo es que se me olvidó vale el sistema ojeal vale para no explicar cómo se hace lo de lo que hay el fichar también esto ya lo sé vale si no no me interesa ya sé cómo se ojáis cómo se ojáis en ficha pero no sé muy bien cómo aquí nos quedaría aquí en fichar sabéis si lo conocéis vale vale para mirar donde todo el poder de la niacuma puedo escuchar a los de las pachangas aquí en este juego cuidado eh eso puede ser hay alguna pachanga en la huelga cuando yo jugué que había gente con mucho pete y mucho peo o sea yo creo que hay gente que puede ser buena de las pachangas ojo hemos llegado si ya hemos llegado chavales bienvenidos a Nara al mundo de la rabadilla de tanto ir sentado ojo pensé que no íbamos a llegar que no íbamos a llegar nunca no me extrañaría que para que esa gente de la Academia Alius se hubiera se hubiera alargado ya ya te digo a todo esto no tenemos que fechar a los mejores jugadores de la planeta para derrotar a la Academia Alius no estamos perdiendo el tiempo aquí ya pero que si encontremos alguna pista sobre esos alienígenas como suele decir la información es poder debemos estar preparados no el querer es poder pero vamos vamos a ir al pachanga al pachanga al pachanga no imagino que tiene un como cierto como que no le gusta a la detenadora no confía ¿a este para querer film? creo o no que marro que marro se respira en el ambiente ¿verdad? este está pegado de guardias y aún así consiguen dar caza a la Academia Alius teniendo en cuenta los grados que son no me extrañan muy bien chicos vamos a ver si encontramos alguna pista sobre esos extraterrestres debemos empezar por el escenario del crimen vayamos al pachanga del film vamos al pachanga del film antes que preguntan por el primer ministro vaytormoyers anda loco con lo de la inducción del primer ministro mamá y papá ni siquiera juegan conmigo que va que rollo vale ¿qué significa eso? no es mal es muy bueno tiro de hecho es muy buen tiro de hecho por esto hay que explicar la B y la T es mi abuelo ¿abuelo? no me hace ni gaso vale este es abuelo ¿no? juego con consigue desprecar el ministro de la ceremonia es un juego muy parecido me lo ponen de tanto que va al instituto ok ya lo vimos ¿no? todo técnicas cuidado ¿eh? comprar técnicas voy a comprar técnicas que es tan barata chupranada ramate serpiente cirugiratorio disparo rodante hostias insta de huracán acelerón cerebrismo otro dragón malifión giro del mono hay nuevas técnicas ojo rápido es muy bueno rojo rápido puede ir kifra kifra lo compré salto al fin vaya acordémonos de esta tienda porque me renta mucho comprar cosas aquí como rojo rápido eso es muy interesante mira voy a ver ¿qué es esto? viva penguins ¿cómo? balón bafar poco para que cosas ¿en serio? ¿dónde? aquí ¿no? balón bafar ujú guantes rehusados abrazamos pasión necesito pasión vale 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 también saberlo ¿eh? el propio poco no o sea ¿puedo bajar? no no solo está este momento hay solamente está esto creo que más adelante más ítems pero en el momento está bien y todo para conseguir conseguir pasión vale tengo que preguntar a más más personas ¿eh? antes me saltó una persona al principio bueno nos estamos agotando la batería ¿verdad? para allá me faltó por preguntar no ¿eh? ¿qué me falta entonces por preguntar? me acuerdo que hay que ir a otra zona de Nara ¿eh? acción por fin Atlético Berrea ¿qué es esto? ahí está ahí está esto es una vaselina lo sabe Dios pum fin man en bueno ¿cómo se llama esto? en naturaleza como se llame qué trayazgo me encanta que se le vean las botas que son distintas un buen toque o sea maizumen y todo perfecto vamos a ver si puedo ir más con la del parecido nada oeste ojo cofre ojo amistad perfecto para reclutar gente aunque yo antes en la 1 era para reclutar gente de instituto aquí no sé muy bien cómo será qué es esto tienda de comida nada más creo que eso es una tienda de comida me dejan para a ver si te agajamos un poquito no por favor a ver si te agajamos algo joder si no nos interesa nada así que nos vamos no vamos de hecho aunque podría vender pero bueno más adelante cuando tenemos compras supertécnicas de momento no aquí 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 tenemos que hablar bueno esto hemos oído que se encuentra el primer ministro y así es por eso precisamente estamos aquí los del servicio secreto para investigar los hechos y vosotros y vosotros no sois más que unos críos así que no deberíais entrar no deberíais meter narices en esto venga casa ese bifo secreto que es eso que es lo que hacen es un cuerpo de seguridad encargado de proteger a la gente importante el acceso y al parque de défil es porque debe de haber alguna pista importante ahí dentro ya bueno no debería por la labor de dejarnos entrar es verdad además seguro que los extraterrestres ya se han largado a estas alturas no acabaríamos antes preguntando por ahí si alguien sabe de los extraterrestres que has dicho has dicho extraterrestres escupe que es lo que sabes a la niña ojo señorita victoria ¿tú quién eres? bueno da igual quién seas déjanos pasar estamos jugando pistas sobre la Alius ¿Alius? ¿te refieres a la academia Alius? ¿cómo es que los conoces? no podemos dejar que se salgan con la suya déjanos pasar ¿no les han pasado o qué? no sé de qué demonios me estás hablando me está sepultando eso ¿extraterrestres? de verdad qué tontería chicos echadlos de aquí vale vale ya está ¿no? ok es así cuando hablen yo voy a callarme y si yo voy a subir el volumen a ver escuchar mejor ya lo he subido este es el lugar para aquellos yo ya os estoy lo hablando ok parece que entrar por la puerta principal va a ser algo más difícil de lo que pensábamos sabemos que nos retiéramos un poco que buscamos otro modo de entrar porque no intentamos hablar con alguna de las personas que andan por aquí rayos me da igual esos tipos del servicio secreto entramos en ese parque sea como sea voy a poder entrar en el parque ese es boquete y dale vale no me interesa esto ¿cómo entramos? ¿cómo podemos entrar? ¿jopachanga? ¿qué cotas entrar? no hay los refugientas los refugientas los rojefaltas así como siempre no me lo puedo creer soy imbécil ¿hay escapado? no me lo puedo he escapado sin creer no me lo puedo creer creo que sé cómo hacerlo porque si creo que es lo poco que sea del juego no sé cómo hacerlo si tiene algo que ver con los pierbos eso lo sé porque porque es el poco que viene un vídeo del juego vale ¿cómo entró al parque? ¿cómo entró al parque? ¿cómo entró al parque? hay que ver si cuando yo lo vi los jugadores que estaban en el creo que era Jack ¿no? un jugador clavacil lo voy a cambiar porque creo que Jack es necesario para hacer esto ¿qué hay que hacer Jack en la cara? está como bubiada ¿no? vale ahora sí por fin Atlético Guerrero ahora sí vamos a empezar no puedo creer hostias verdad el pt que tiene este así por rebasarlo perfecto vamos a poner Jack esto es una esto es un tiro de digamos que no paga ni broma Himman haz tu casa Himman ahí está vale a ver si subo de nivel perfecto ¿cómo me levanta Jack? si te paga ahí estamos bueno ya no sube ¿y este gato? no no sube no ¿cómo hago? es que no tengo ni idea ojo no pues yo no me lo creo ojo ¿qué? ¿qué ha pasado? en serio no he visto aquel film del parque del film hace igual tan seco que hay junto a las clareas le dio un ataque de pánico al verlo debería saber haberlo oído se acondó en medio lloriqueando debajo de un árbol por eso tenía obvia a los animales ¿cómo puede bajar en el guardia alguien que se ha ocultado de un pobre cerbatillo? ojo la clave es los ciervos ¿no? vaya así que ese guardia del servicio se acercó le dan miedo a los ciervos ya lo tengo si conocemos que algún ciervo se haga del parque tal vez podamos orientar a la guardia mi perro mi perro lo está haciendo me parece bien pero ¿cómo vamos a hacerlo? tiene que ver cuenta ñam 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 ok vale ya he vuelto vale me he ido con la ventana porque tenía aire puesto vale este tío se pone a comer galleta de ciervo cuidado galleta de ciervo ¿cuándo hagas? ¿quiere dejarlo ya? no muy bonito fijaos en la advertencia que aparece en este paquete aviso no le dices a los ciervos de lo contrario acudirán en maná y acabarás viéndote en un apuro un apreto que galleta más comunita hay que usar la galleta para distraer al guardia y se la roba y se la da más perfecto así he tenido galletas de ciervo de locos ¿he ganado o qué? por el momento voy a quitar más allá que el equipo o sea ya no lo necesito ahí está jugadores y salimos vamos a let's go nuestra guardia ahí está vamos a darle ¿qué ocurre? a ver qué ocurre vosotros creíais que ya lo había dejado claro debes estar agotados de tanto trabajar hemos tenido unas galletitas para que piques algo será obligado a la guardia a la guardia del servicio le ha obligado ¿vale? a un guardia le ha obligado porque ella es así ¿qué? ¡ah! no puede ser madre mía no ¿qué pasa? hostias toma 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 o sea que dicen se ven el sprite ciervo no ¡ah! porque se te sabe tan distinto ¿no? no sé eso es muy subrealista no sé pues de aquí más o menos Neifa ¿qué pasa? ¿mi perna? ¡ojo! no me digas esto Neifa por favor dime que puede jugar Neifa no me voy a hacer tirado ¿eh? el ejercito para ganar a la Academia a la Erius ojo aquí está ¿para qué? cojo un ciervo ¡uh! que me dice para qué decir cofre hago esotónica ojo aquí para entrenar en serio bueno aclarar una de las cosas que desbloque el entrenamiento especial aclarar más adelante imagino vamos allá eso hay dos rayos ¿eh? ojo patanguita dos rayos en el parque de fiel sabéis saberlo los hasta nunca no me lo puedo creer otra vez no sí imbécil es que creo que en la movie en uno el enfri estaba ahí y por eso lo doy ahí sin querer no me lo puedo creer vamos la estatua Dios en la movie en uno me daban una pulsera para que una pulsera chillona para ver más pachangas mirad ahí está la estatua y hay un balón negro un balón negro es que para que es enorme ya te digo como se asapallaron los alienígenas para desaparecer de un chito como es el con el primer ministro mira esto un balón negro no cabe duda que la KM ARIUS está detrás de todo esto como pesa como como consigue darle patadas así como si nada alto ahí ojo eh salga no me dirías este balón negro es la prueba que lo demuestra existe el lado de los extraterrestres no es así como pero tú que se defino que es verdad que somos aliados suyos no hay más que vernos somos terrícolas sabéis sabéis lo de los extraterrestres a pesar de que todavía es información confidencial además en las sesiones siempre vuelvo al lugar de crimen para instar ocultar las pruebas las pruebas lo único que hemos hecho nosotros ha sido encontrar el aborón negro os creéis que somos idiotas ningún extraterrestre como nosotros conseguiría engañarnos bueno lo que tú digas es verdad escuchad al capitán no tenéis derecho a ir por ahí acusando a cualquiera de ser extraterrestre os ha faltado tiempo para negarlo no es por eso muy sospechoso que no no somos extraterrestres cuánto tiempo tengo que decirlo pues yo digo que sí que no es tu palabra contra la mía ja y dale quién se va a creer que sois inofentes dentro del coso y los extraterrestres utilizaste ese aborón negro para sembrar el caos si tanto te gusta el fútbol o sea te vais a pagar por fútbol contra mí ¿cómo? ¿juego cuando contra el serifo secreto? vale por mí vale partido de locos y ya le tengo ganas vale vale la forma de ser estén a jugando al fútbol señorita victoria ¿qué estrategia vamos a seguir? escúchame con atención ¿qué? ¿es la capitana del serifo secreto? ¿qué pasa? ¿acaso no te extraña que alguien tan joven se saque a la capitana del equipo? ¿o es que piensas que las chicas nos vamos a echar para el fútbol? no solo estoy un poquito sorprendido pero no tiene nada que ver con tu edad ni con que seas una chica lo importante es que le encante el fútbol anda ¿más que haces algo con ella? ¿no es que es que es nuestro rival? Marco que te ande bueno vale ya veamos de que si es capaz ok partido vale recuéramos P y P y P ¿pás algo partido? vale partido pues no le he puesto a nadie de robo rápido o sea ¿cómo lo comen a mi equipo ahora? vamos a ver cómo juega el fútbol los saltar terrestres que pesada ¿eh? contra adultos lo café y siempre ok buena entrenadora buen consejo lo café y siempre eh ¡ojo! ah tendrías que pedir blocar llevan una B vale ok eso está muy bien saberlo esto no lo sabía así que B es para para parar tiros bueno bueno fue una buena reyman vale ¿por qué está bullijuando? no tengo otro jugador ¿en serio? en serio no tengo otro jugador lamentable la verdad tienen que jugar con Willy Willy es malísimo en serio oye pero pues para allá vale juego vale se puede ganar empezamos ¿qué pasa aquí viene alguien me lo explica yo creo que lo rebaso pues no ni broma juego Willy eh no sé si lo rebasamos no me lo puedo creer por uno llegada llegada yo confío en ti no me falles yo no me falla hay 20 para aquí Axel y voy a formar una supertécnica espejismo de balón no lo puedo creer una inseguridad en serio y me ha ganado una inseguridad hostias pero oye pero que what the fuck eso falta 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 todo todo no me falles Bobby no pero que haces Bobby es bobo o que le gano en en naturaleza así que con más lógica sobra empezamos mal vaya equipo no me está gustando nada del equipo me faltan bases en el equipo pero no sé por qué está tan mal hoy quiero pensar en este equipo hay que tomar el curso a esto hay gente de mi equipo que están como super mal no o sea que no puede jugar un poco un poco un poco no hay gente de Jack te vas a ir por favor no metís mano celestial no puedo otra cosa bomba aeróbica aerobática con el culo encima bueno no puedo pitar esa bomba yo creo que uno para eh perfecto estamos mal corre 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 y me voy a hacer la fase el culo me voy a pasar la fía a ver si no si no fuera de juego y se gala locos no lo puedo creer que fuera de juego en serio oye las fuerzas me las tengo la fía que vender eh venga a ser el 9 5 2 el o sea 9 5 está muy mal se gala ni eso me confío en ti por favor no me lo puedo creer despeje no me lo puedo creer no me lo puedo creer creo que la he gozalada eh ahí está perfecto 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 dejemos el balón vale debería funcionar no me lo puedo creer en serio falta vale perfecto no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo pongo no me lo pongo en la que he tenido ahí metal yud efecto chegada fin de furor vale nada la tía por tirar pues ya era fin de primera parte vale estamos muy mal pasando una parte no me gusta nada esto estamos muy malas no sé nada del otro mundo veamos todos los potes con Mark vale nos queda la fase de furor eso está bien ya la podemos usar yo tengo que confiar la 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 eh control coffee si esta configurada vale si si vale al banquillo envió a teser banquillo claro como a ver yo lo puedo entender no estamos súper eventos prácticamente en la fin nada o sea son un punto estorbo la verdad en el equipo ahora mismo yo creo que es el que se van a comprar ¿no? creo que es el que se van a en el banquillo ya está pues ahora hacemos con esto ahora hacemos con este equipo no tengo nada por favor puedes matar un poco anda llégale por favor llégale vamos ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? en segada también hay naturaleza de locos bueno pero de verdad están todos lesionados no estoy bien no es nada vale decíamelo ¿cómo? ¿cómo? vale se han guardado el dolor ¿no? sí han escondido que salen de los fuertes bueno es lo que pasa dos de mis jugadores para pachangas dos de mis jugadores para pachangas pues está contenta ¿lo rebasas o qué? no lo puedo poner axel in serio for salada descodificación guajado ni robo mágico ni nada robo rápido perdón me tira esto lo pongo con el atajo y ya está vale no me lo puedo creer todavía es un animal y me cago en todo tío que no consigo llevarme al balón más o menos que no lo consigo digo pero que es esto falta Arby falta Bobby y otra vez en serio atajo si vemos si hay marca regresamos no lo puedo creer otra vez en serio perdón ¿qué hace que hace porque aquí se va a dar tú viste por acá cuánto se va a dar el partido todo no porque como quiere faltar Arby te tomate por ahí por ahí Increíble Eh, lo voy a intentar De locos ¿Cómo quiere faltar? No me lo puedo creer Esto está comprado, eh ¡Ojo! 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 ¡Sí, por unidad! Por favor, rebázalo Por favor, demon ¡Vamos, Edmond! Dime que sí, dime que sí Tiro giratorio Por favor, no me falles, Edmond Por favor, no me falles Solo te olvido eso No me falles, Edmond O pierdo el partido, Edmond ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena, Edmond! Casi pierdo el partido, Edmond Edmond MVP O sea, una jugada que hace Y me salva el partido ¡Dios! ¡Qué grande, Edmond! ¡Qué grande, Edmond! Ahora hay que mantener este empate ¡Dios! Uli Se ha ganado, Judd ¿Cómo que no? Rebasa De una, ¿no? ahí está y ya es la fin del partido vamos Edmonds Edmonds con S y no íbamos a usar la fase de furor, eh, que se me ha olvidado usarla o la victoria para Raimond me estáis entiendo que se ve que éramos el legendario Raimond pero ¿sabéis quiénes somos? es que, hombre, claro, estos son los que ganaron el campeonato nacional, ¿no? eh, pero, ¿qué está pasando aquí? salimos level está suministro a nivel 8-9 vamos calzado seguro es que de mono por todo y hemos a federación, me gusta aunque a federación es muy mala, pero bueno algo es algo ¿qué? ¿es la hija del primer ministro? sí, ¿tan raro es? soy Victoria Benward voy a llevarme Tori ya sabéis que a mi padre no lo han secuestrado de los extraterrestres quiero ir a rescatarlo así que estoy buscando a los mejores jugadores para que suene a mí en esta misión ¿por eso no retraste un partido? nos has engañado pues sí os pido disculpas por poneros a prueba de esta manera no pasa nada no pasa nada tranquila genial me habéis convencido la verdad es que soy la caña bueno creo que podréis derrotar a los extraterrestres ¿qué decís? dejáis que me une a vosotros ¿cómo? y yo me subí a volumen pero bueno vale parece que se une a nosotros el servicio secreto no cree que es una a nosotros pero el otro sí que quiere ¿cómo que me da gente? ¿dónde? bueno vamos a jugar un partido de 8 fútbol 8 para nosotros tengo buenas noticias ya podemos jugar partidos contra otros equipos eso hay que subir eso es la serie de partidos ¿no? la cadena de partidos ¿cómo? ah vale lo voy a tener aquí el mayor el pequeño me da mal la cadena esta de partidos no nos interesa aunque las recompensas pueden ser interesantes las recompensas ¿eh? claro ¿a quién puedo fichar yo? ¿a quién puedo fichar yo? luego voy a mirar ese momento en la caravana porque es interesante luego lo volvemos a la caravana y la pongo a ver lo del ficharito de rollo ahora vamos a ver ahora vamos a ver lo que nos lo hagan pero va listo que si quiere que lo vamos a hacer caso de ninguna manera nos las hemos apañado para entrar en el parque del film yo digo que lo hicimos por nuestra cuenta ojo mientras tanto los problemas para el ministro vanguard continúan ojo ¿eh? los malos eh ¿a dónde me lleváis? ¿qué os creéis que es este que estáis haciendo? cállate ¡tuma! ¡ah! ya hemos llegado ¿dónde estoy? ¿eh? pero si es quería ver si está pasando aquí ojo ¿eh? creo que es el otro creo que había alguien sentado ahí dark no será ¿no? no creo que sea dark ¿no? nada no creo buscar pistas ¿se lo mejor es algo? no eh a ver ¿dónde busco pistas yo? ¿se sabe algo o qué? ah pues sí ¿eh? ¿qué? ¿pistas sobre los alienígenas? esto no es asunto vuestro estamos quietos y dejaron nosotros nuestro trabajo en fin parece que ese barón micro es la única pista que dejaron pues voy a tratar este ni siquiera han dejado marcas de los campos a ver si espabilas esto no es uno de esos programas infumables que te tragas ¿qué te pasa Axel? se te ve un poco desanimado Axel hola Axel hola Mark Tori ¿habéis encontrado alguna pista sobre los extraterrestres? nada de nada ¿y tú? yo tampoco oh qué madre me preguntan dónde habrá nido pues gracias por lo de antes ¿a qué te refieres? pues lo que dijiste de que hablaba igual que fuera chico o chica y de lo que cuenta es que me gusta el fútbol no sé cómo me alegro no sé cómo me alegro oír eso a mi padre le encanta el fútbol supongo que por eso me aficioné yo también siempre estaba muy ocupado y apenas pasaba tiempo en casa por ejemplo que tenía un día libre jugaba con foca jugaba conmigo al fútbol es el mejor jugador de cuando era pequeña entonces cualquier fútbol es como una conexión espacial con tu padre te entiendo perfectamente perfectamente a ver padre Mark no juega fútbol es un poco raro Mark cuando la gente se entera de que mi padre deja de tratarme como una persona normal de verdad vaya debe ser duro ser la hija de primer ministro bueno yo lo llevo bien para mí mi padre lo es todo me alegro de poder emplear el fútbol para salvarlo así se habla Mark quiere ser mi amigo ¿cómo? al fútbol no conozco a nadie que de mi edad ¿de qué estás hablando? yo creí que ya éramos amigos hemos jugado juntos ¿no? jeje tiene la forma eres muy amable nada ¡ojo! mira acabo de salir algo en la pantalla vaya pero si es la academia alius atención teóriculas somos la academia alius hemos venido del espacio exterior estamos en vuestra planeta para demostrar mediante nuestro poder lo que lo patético y débiles que sois es inútil que os resistáis si nos desobedecís emplearemos la ley del fútbol para aplastaros el ayanus rayos ¿de dónde estarás transmitiendo? esos son los alienígenas que es que secuestraron a mi padre marita salíbradlo ya ¿qué llamada? ¿qué? ¿se asegura? señorita victoria hemos detectado el origen de la señal viene nada del QV ya lo tenemos agente Smith prepara el coche tenemos que ir a nada del QV de inmediato buf aguanta un poco más papá voy a ir a salvarte marco ¿estás bien? pobre tori está muy preocupada por su padre ahora mismo no es capaz de pensar en nada más un capitán tiene mucha responsabilidad encima no le conviene poder perder los estribos de esa manera se no consigue calmarse jamás lo hará derrotar a la Academia Alius tiene razón eso lo hace más vulnerable y lo último que necesitamos es darle más ventaja a la Academia Alius muy bien atención todo el mundo armado es a nada del QV hay que derrotar a la Academia Alius y ayudar a tori ¿cómo? derrotar a la Academia Alius seguro que te lo has pensado bien no podemos dejar que tori se enfrenta solo a ellos el equipo de Raymond jamás huye del peligro le planta cara marco tiene razón no se hable más hay que ayudar a tori yo puedo decir a nada del TV vale bueno vamos a nada del TV mapa ojo a ver si encuentro un punto para retoplar PTs que estoy sin PTs vamos a ver ojo eh aquí está el estudio oye a lo mejor hasta salgo en la tele y todo como volarás conseguir algún autógrafo ahí dentro autógrafo de quien de que te estoy hablando es muy posible que el servicio secreto estén a curos oye marco porque no ha venido con nosotros la nueva entrenadora bueno se dijo que tenía algo que hacer y que fuéramos tirando que tan ocupada está que puede ser más importante que derrotar a la Academia Alius tranquilos de mí nuestros verdaderos amigos están ahí dentro confiérdate pero ya están bien para el siguiente combate ¿o qué? un momento alto ahí el acto sí está restringido ¿qué? ¿qué? nosotros también hemos venido a derrotarlos eso jugamos un partido contra el servicio secreto ahí lo ganamos y les ganamos jajaja venga se acaban las bromas salir de aquí cuanto antes es peligroso mal ok vamos a ver o pachanga pachanga el entrenador ¿en serio? vamos a despegar a nuestra entrenadora que no o sea que haga que haga de autorización que no tiene una autorización vamos a pedir ya bueno vale vale porque sí en vez de una pachanga como siempre no autorización de Lina como si fuera nuestra madre y así de vuelta no tienes que enfrentaros a la academia alius es que vale se está apuntando todo ahí es que lo que pensáis por vosotros mismos pero ¿qué dice? para ellos no sois más que niños aunque vaya con vosotros no conseguiremos nada de hecho acabaran pensando que dependís de los mayores para todos supongo que tienen razón ya si lo entiendo pero yo creo que esta es la mejor manera de solucionar el problema pues te equivocas vale a tela esto no se ha cortado en un pelo ni siquiera con Yu a ver decidme para que no se muestra enmarcada en este viaje exactamente no me he venido a reunir a los mejores jugadores que existen exactamente tiene que haber jugadores diferentes escudos en algún lugar de Nara estoy seguro de que tiene que haber algún jugador al que conozca todo el mundo es decir cuando decimos que es uno de nosotros es muy posible que los jugadores del estado de televisión lo reconozcan y separen a escucharnos pero ¿cómo vamos a encontrar a ese jugador así? mapa de contactos tratamos de ir a mapa de contactos vale vale que pasa con la cadena extra de partidos oye 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 vamos a quedar con los homenes a ese mapa aquí lo que me interesa venga abajo aparta déjame pasar aparta el jugador es eojin conwell conwell nivel 10 ojo nivel 10 me gusta tengo mis anifes así voy justo de amistad cerca de cercana de Nara ok vamos para allá vamos a ver en ese momento puedo fichar a alguien nada primero vamos a hacer lo de gongwell y luego ya luego ya miramos el mapa el mapa me pareció o es Nara nada nada vale vale nada 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 cerca de las escaleras de Nara por aquí no estas escaleras ¿no? pasa nada creo que dice las que habían allá abajo los gozelas el mapa y te vias han lesionado el jugador es mío no me lo puedo creer soy best friend el trazado de la vez puf manito botón de escapar ojalá poder cambiarlo de posición me cago en todo pasa nada vale subsepa de oportunidad hablamos del balón ahí dice ¿qué tal se va a aparecer? llegada ahí está perfecto Dios lo de escapar ¿eh? ¿cómo me está poniendo? vale aquí está ¿y este tío? este es el oculto ¿no? ah a veces yo viene encontrarnos ¡ojo! ¿puedo compartir un partido contra el oculto ¿es en serio? ahí está pongo esa unidad del equipo vale pues en congo voy a jugar un partido contra el oculto pero de una vamos adaptamos antes voy a jugar un partido contra el oculto me apetece mucho vale perfecto me apetece al máximo así que vamos allá partiremos del oculto ojo saca el lápiz vamos allá vamos a ver bueno mejor es una aliada ¿eh? por contra eso ahora mismo vamos a intentarlo vamos a intentarlo a ver este es el camión vale si vamos a poner esos así este pongo el delantero vale vale a ver me faltan medio centros tengo muchos delanteros pero no tengo medio centros ahí es medio centro solamente tengo medio centros igual muchos delanteros vaya ya está continuamos el oculto que este que el linafmo y deber uno ahí cobra más importancia no bueno ojo con que me puedo ir luna creciente pues esta nueva habilidad de Kevin luna creciente ojo mira la botita rosa como moradas ojo es que si me ha gustado la luna creciente no sé si me he pegado los petes voy a intentarlo una creciente es que no sé si va a tener esta habilidad y si tiene habilidad me la lía voy a intentar un cierre normal no tengo petes no es otra cosa toma ya vaya golazo vaya malito golazo tiene 8-8-4 de petes y si va a fichar a uno del oculto este puede estar bien un medio filtro estaré muy bien la verdad si va entre los dos se puede ahí está no creo que le falta en serio vale Eric oye por favor barrio defensivo parece que no lo guarda ahí está vamos vamos un rato pase fuego del oculto un agresciente gravedad vale ganado perfecto vamos a combinación de tipo no vale regresamos o no no gravedad cuánto se gasta de npt bueno un poco sube sube y tú estás todo solo sube hombre oh maldición era maldición el muro o que el muro para para tiros no sé cómo usar el muro para para parar tiros o sea cuando cuando me vayan a tirar como si que van a tirar no oye oye what the fuck cegada todo no falla no bueno vale esto es un tiro increíble esto es un jugador torno de fuego B mi perro que está haciendo aquí tumbado escucha asesina nada no me paro ni de broma nada ni de fly 2 a 0 es mi primera parte del partido un poco que pasa mi chico es mi perro jugamos ahora vamos a montar esta primera parte hasta que acabe ya ahora tengo que ir para para otro tiro con con blaze creo con axel blaze no voy a tirar por tirar este marco también para un poco ojo cuidado siempre que no te dije ahora voy al partido o que ahí está perfecto fin del partido y tú ya abajo victoria como que victoria solo una parte del partido o que el white también está en el parque del fil en serio parece que era un partido de una fracuárcel la verdad o no está mal ahí está vamos nos viene muy ahora contra el la cadena alius me dan cositas alineaciones y demás mectario no te malditos como sé que porque a veces se pone que hace no hay vida con nosotros hasta dentro de mucho tiempo en esta metis eterna como que con un tiempo no 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 se supone eso tengo entendido o sea y luego está en el momento de fuego creo que sí que juega también porque quizás el juego en directo necesito tener un buen fan o sea que vosotros veis en directo a no resumir sin el momento para que yo veis que a la gente les gusta mi contenido y no quedan en directo con throw viewers que me dais temas para el directo una retroalimentación parece que conoce a ojo no podéis contactar con los de servizos secretos si queréis que haga directos de la fútbol de fuego necesito que apriese el vídeo un montón a me gustas que pongas por comentario que haga directo estar allí viendo los directos por la tarde a 4 de la tarde empifarían imagino por la mañana por ahí ya veremos mucho apoyo entre los episodios de Inazuma Eleven ven así que confío en vosotros por el que hacer directo el primero que quiero hacerlo pero entonces me gusta apoyo a bolsa tónica vale tenemos un mando una alineación juega duro no está mala no está mala alineación no es mala si voy a salir me evito los fuera de juegos puedo rentar vamos a entrar subimos antes vamos a comprar pts si 40 perfecto como subo pues el asfensor no si vale no antes un cofre vaya barretta galletita bueno para venta ahí está asfensor ahí está la alius ojo solo que de ella lo está reventando sin nieto victoria uy ya vamos tan solo es una niña no puede dejar que cállate y asmire soy la capitana del servicio secreto no pienso dejar los tirados lucharé contra mis fuerzas hasta el final alto llanos marc vaya 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 sate 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 es así no tu es el trícola impetiente antes marc has venido tu orilla estás bien yo sí pero el resto del servicio secreto está malherido ay antes no puede ser ojo eh la verdad que nos toca partido ya quedes hablando quien te crees que eres marc ya nos acabaremos derrotándote luchas por el scripting y todos nuestros amigos a los que mandan hasta el hospital no podemos perder entonces ganaremos nosotros yo creo que hay posibilidades ahora que voy a jugar contra el ocult yo creo que hay una posibilidad de ganarle esa yo creo todo y bajo con nosotros story o todo y bajo con nosotros story o sea cuidado ok en el equipo está ahora mismo se apropiamos control en serio no no me apetece por o sea a ver oh medio me apetece bastante por el control de hecho me acabo de dar cuenta me ha dado una criatura y es muy importante ojo tiene tal que es tal que es tal tal vamos ojo eso es interesante eso creo que para que es clifax me potencia a los jugadores no sé medio centro a ver como tal el mus es peor que que con buen así que lo voy a cambiar creo que así estamos bien salimos y vamos allá saca el lápiz nada del tv vamos a ver que pasa vamos a intentar ganar cuidado alienígenas el amor y yo os emplazaremos y rescataremos a mi padre que el producto de colap tenéis un dicho para esto no hay la verdad es que sí se nota que este juego la doble española o sea gente de españa chicos vamos a enfrentarse a un equipo que ya os han fui una vez demostradme que podéis hacer lo mejor muy bien vamos allá hay que enseñarles a esos alienígenas como jugamos al fútbol sí hacemos aces preocupado excel hotel geminis tormenta de geminis no sé cómo va a salir esto pero me gusta que en este episodio haya más partidos me gusta los dos estamos más bajo me gusta por aquí veo dos tipos iguales y por aquí también me gusta estos voy a cambiarlos porque así tienen combo de este tipo ahí está combo de tipo me gusta un jodín combo tipo está también en la delantera vamos a ver qué pasa repasamos lo que ojo gran gachel creo que si le driblo creo que puedo marcar o pete 70 ya no lo puedo creer que ha fallado en serio como que falta que se ha comprado yo lo digo mira la cortina la cortina está sola llegada no me lo puedo creer es una porción muy buena llegada buena buena como que no me lo puedo creer fuera no me lo puedo creer en serio son los dos a la vez no me lo puedo creer llegada hay ganado el equipo no me lo puedo creer el muro no ojo puedo parar con el muro vamos así que así se bloquea el tiro está teniendo alguien en la en la forma de tiro oh qué guapo ah encima falla mano forestial no encima me falla no no me lo puedo creer en serio dios ostras uuuh hay que remontar voy a intentar rebasarlo vamos tiro, tiro, tiro tira, tira, tira ¿por qué has perdido este juego está mal hecho somos 12 no me lo puedo creer me cago en todo confío en ti, Conwell no no la idea es buena hay que probarlo tú y si no lo hace Axel no a la final vamos que mira el Axel se encontró un doble nada, se lo hace el solo tira ahí está no es Axel pero bueno me sirve tiro criatorio a ver si están los agastos los PTs y aquí en el siguiente tiro de Axel podemos marcar sí o sí vamos a ver el tiro ¿cómo? no es Bocre está buenísima sube llegada yo tengo que me competes yo es bastante bueno tira bueno la fuerza la fuerza la fuerza de Axel ha aumentado recuerda todos sus PTs ¿es quién sois? Axel Blade supongo si se ve que te conviene entendido ¿cómo? torno de fuego B marcas ¿no? no me lo puedo creer Axel Blade ¿cómo fallas eso? no sé qué le habrán hecho para porque esto es claramente el despido o sea ¿qué le habrán decidido a su hermana? ¿con qué habrán amenazado para que me falle el tiro es así o sea mira el tirador me pide que cambie a los defensas por los delanteros vamos a intentarlo ¿no? tengo algún delantero que algún defensa que tenga tiro de delantero barrio defensivo pito ya y me falla cerrada falla Axel cerrada falla oye pero no 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 se gala son dos teleportación hayan oye fin de partido ¿no? bueno cristial debería pararlo le hagan el tipo y yo uso súper técnica ¿no? venga ya tío este partido está hecho para que lo paramos yo dije gusano pico ya por favor por esto es mal increíble wow 2-0 vamos poniendo vamos poniendo vamos a poner la segunda parte también esto es un desastre aquí yo lo intento pero llegada muro y me falla oye ¿qué es lo que pasa aquí? me está reventando llegada teleportación llegada ¿dónde está el blaze? necesito no hacer IPT nada increíble no se puede hacer nada atajo encima me ha más fue un ataque 1-1 súper técnica astro remate vaya tiro ¿te va a dejar que no llega a parar? 0-3 nos enfrentamos al increíble poder de la Academia Alius y estamos jugando en posiciones diferentes cuando actualmente de Géminis comenzó a mostrar su verdadera fuerza nos desarmó la suerte estaba casi echada no tiene nada que hacer habéis demostrado con creces que no sirven para nosotros ¿qué te has querido? ¿que ya has ganado? el partido no ha terminado Mark no podemos soportar esto mucho más tiempo si hacemos así ese era el fin Janus Jesús no te interpongas en mi camino estoy a punto de terminar en lo que le empecé deberías escuchar esto ¿qué? ya veo debemos encargarnos de esto inmediatamente ¿qué? ¿a dónde vais? por felicitar os habéis salvado por los pelos Instituto Raimon espero que hayáis aprendido la lección está claro que jamás podéis competir con la poderosa Academia Alius ¡ah! ¡alto! devolverme a mi padre si no disculpáis y se da pum teleportación Mar ¿te encuentras bien? oh ha recibido un montón de impactos directos para acabar perdiendo por segunda vez de manera tan aplastante no entiendo nada ¿de qué ha servido esa estrategia que se ha sacado de la manga a la entrenadora? habrán sacado antes pidiéndoles por favor que no machacaran vivos ¿de qué ha servido y una serie firme que está de su lado? yo no he dicho eso pero mira a tu alrededor si te fijas ninguno de los miembros del equipo tiene lesiones graves tras el partido pues no sé supongo ¿a dónde quisiera parar? al final de la primera partida esperamos que no podíamos más ¿crees que habríamos podido por seguir jugando al mismo ritmo? a estas alturas probablemente estaríamos ya en el hospital eso es seguramente la entrenadora decidió evitar que nos lesionáramos así podríamos darlo todo en el próximo partido por eso sirvió esa estrategia ahora lo entiendo todo ¿y verdad eso es lo que querías? por lo muy difícil que sea siempre luchamos con todas nuestras fuerzas ese es el sentido de lucha del Raimon dejar a Marshall recibiendo balonajos mientras nosotros armamos el pellejo no es el tipo de juego que caracteriza a Raimon la verdad que eso es cierto Kevin te equivocas la entrenadora utiliza a los alienígenas para entrenarnos bueno para entrenarme para entrenarte gracias a la alineación que formó consiguió refir un montón de disparos y al final incluso empezaba a verlos venir ¿hablas en serio mal? bueno pues no por la unión no pues claro reconozco que aún me duele las manos pero me he dado cuenta de una cosa no es imposible de tener sus disparos tan solo tengo que seguir entrenando hasta que se acaban de pararlos todos a ver parte de la razón tiene o sea que la entrenadora prefiere perder el partido para salvarnos y asegurarse de que la próxima vez tengamos posibilidades y al mismo tiempo le proporciono un entrenamiento especial anda ya lo entiendo vaya este entrenador es increíble me parece siempre escuchando todo ojo sin problema estamos listos axel estás fuera del equipo ahí está axel fuera del equipo bueno mira obvio para los que sepan de las como 11 2 esta tormenta de hielo como se llame y tormenta de fuego o sea tormenta de hielo porque bueno porque si no pasa nada lo entiendo que está pasando aquí entrenadora eso digo yo axel es nuestro dancero estrella si ni jamás te lo tenemos a la cadena alius la verdad es que axel consiguió derrotarse a los dos a los de alius que estaban en modo doble o sea los dos juntos el solo o sea impresionante lo suyo la verdad aquí viene esto después de la fe que nos sentió durante el partido ¿cuál es entrenadora? tenemos derecho a saberlo mi misión era unir al mejor equipo del planeta y axel no encaja en este equipo eso es todo pero no necesitaba ningún motivo y axel se va axel ¿por qué te vas? oye axel espera no te preocupes un fallo alguien o cualquiera todo el mundo pasa por malas razas de vez en cuando es totalmente normal además siempre puedes hacerse una mano con algún entrenamiento especial a partir de ahora vamos axel ya se te olvidó del partido contra el oro y a la caddy cuando empezamos a jugar juntos ayudaste al equipo del raimo cuando malo necesitaba yo me di cuenta de que formaríamos un equipo o te formarás como un equipo con tu ayuda estaba convencido de que nos comeríamos el mundo contigo en el equipo ¿ya has terminado? vamos axel no digas que no te has dado rabia perder contra ellos han destruido nuestro instituto han hecho daño a nuestros amigos juramos que nos convertiríamos en el legendario y no como dilemen ¿no te acuerdas? el legendario no es muy leve vamos axel se acabó de pefar yo mira déjalo de una vez me marcho y se acabó pero axel no vas a decirme al menos por qué lo siento la decisión está tomada la entrenadora tiene razón si me quedo en el equipo solo seré una carga para vosotros vamos axel pero ¿qué estás diciendo? no tengo más que decir ya es hora de irme Mark muchas gracias por todo axel te estaré esperando ¿por qué no has intentado detallarlo? ¿por qué no has intentado detallarlo? tranquíjate Kevin venga hombre ya estoy alto me pregunto si los próximos seremos nosotros de eso ni hablar hola mano Tori Tori ahora hablas ¿cómo? ¿que has encontrado a mi papá en frente del parlamento? ¿qué es lo que queréis de mí? bienvenido a casa primer ministro me temo que estamos en grave peligro hostias el primer ministro vanguard que haya sido secuestrado en el pará que decir aparezca de nuevo en Tokio sin embargo su perdón en los últimos días continúa siendo un misterio lo han librado muy pronto ¿qué estará trabajando la academia Arius? no quiero ni pensarlo espero que no hayan estado haciendo experimentos de esos chungos con el en su amenodrifa eso no lo digas ni en broma buenos chicos debe con los que no me han cambiado nada Juanjate Smith señor Smith ¿qué está haciendo aquí? estoy investigando el secuerzo del primer ministro pero al parecer no se han hallado nuevas pistas por lo que se ve la policía sigue sin tener muy claro porque lo liberaron yo creo que lo mejor sirve un preguntarle directamente a él estoy de acuerdo con lo que le paso con el ser más indicado para contestarnos cualquier pregunta sobre la academia y alius ¿cómo? no me digas que venir a reunirte con el primer ministro no soy más con los críos no sé hasta qué punto estaría por la labor de recibiros ¿tú qué opinas Tori? Tori ah vale ahora me entiendo ya hice yo que mencionabas él deja de venir el ministro en este caso tal vez tengas una oportunidad Tori no me digas que no estás contenta vas a volver a ver tu padre creo que vais a ver vosotros solos ¿qué? ¿y eso? no he sido capaz de protegerle creo que no volveré a verle hasta que conseguir adotar a mi alius de todas formas os llevo hasta allí mandando que va a ir mamá llamo nosotros solos pero no lleva ella buf parece que tiene las cosas claras cualquiera le distraiza que no hay algo que me da mal espina ¿por qué vale que a mi alius liberaría a Banco Arsín más? en fin supongo que tampoco hay que buscarle tres pies al gato de todos modos no pienso dejar en secar la oportunidad de reunirme con el primer ministro vayamos Tokio por aquí al final los instrumentos de los rayos aún no me lo han dicho para que lo pueda hacer creo que no vamos a ver cuando me dejan hacerlo Tokio venid todos vay mirad cuánta buena de arroz qué buena pinta bueno va a beneficiar mucha energía para llegar a ser el mejor equipo del mundo gracias Silvia ha comido todo el mundo esperad primero tenéis que lavar las manos vale vale muy bien mmm están aquí sin más si menú banquetes ñam 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 no sé para fintéis sobru sobru sobruites sojod sobruites han sido fintes para todos pero estas bolas de arroz tienen buena pinta mmm están brujísimas y ya noto como me dan energía qué bueno Omar tiene esa cara llena de granos de arroz ¿cómo? ¿te harías algo? ¡clarga nada! porque no pares ¿eh? ¿cómo voy a competir con esto? ¡ojo! los gelos ando a una llamada seré uno de la casa de Mark ¿hola? hola Silvia perdona si te interro un poco en algo señora Evan ¿va todo bien? sí, sí no te preocupes solo nada para saber cómo se encuentra Mark ya sabes cómo es como cuando se mete algo en la cabeza no para hasta que lo consigue parece que está bien y se le cansa pero ya bueno ¿cómo se encuentra entonces? ¿has notado algo fuera de lo normal? no, la verdad él se tiene tres centavos Axel se encuentra perfectamente ha estado con mil cosas a la vez ayudando a todo el mundo como siempre manera de oír eso me quito sin porción encima pero a mi perro no me lo quita nadie que está muy pesado oye Silvia ¿te importaría hacer un buen favor y no perderte no perderle de vista? sí, no se preocupe no siento señora Evans pero tengo que colgar adiós tiene que colgar ¿por qué? Mark muy bien chavales ya que se me ha llevado al parlamento y tú ya ¿usted también necesita hablar con el primer ministro desde el que queréis ir? sí necesito preguntar unas cuantas cosas pienso y me imagino que íbamos a llegar a conocer al primer ministro es algo así como el que más importante ¿no? el número uno que nervios el primer ministro Steve White Vanguard su lema es construyendo nuestro país es un dirigente joven y prometedor piri tuya la gente ha empezado incluso a llamarlo la vanguardia de la justicia vaya tu padre es un tío súper importante Tori sí, sí allá hemos llegado ya hemos llegado chicos pues let's go quiero mirar lo de los fichajes pues nada no se mira nada quería fichar a alguien del ocult pero bueno ni modo Victoria papá papá eres tú Victoria ¿no dice que iba a verlo? eso digo yo la verdad para que veas papá ¿no te han dicho nada? perdón Victoria siento mucho haberte preocupado papá ¿qué te ha pasado? no recuerdo nada bueno sí, es una polla ¿lo dices en serio? no tienes nada de qué preocuparte aquí estás a salvo no papá he decidido en brancarme en una aventura con Mark vamos a derrotar a Ren y Alius ¿qué? no podéis hacer eso es demasiado peligroso papá si puede ser que te ha pasado ¿por qué te preocupas tanto? es demasiado peligroso decir una terrible amenaza sobre el país ¿qué digo? el mundo entero es por el mundo entero corre peligro peligro con malas son en su suma en su suma en el equipo con la cabana en la suma en la humanidad en un momento así no pienso que han de haberse pulsado ya soy mayorcita pero Victoria si eres una una niña ¿verdad? por más que los demás están dispuestos a todo y empiezan a derrotar a la academia a Alius para derrotar a la academia a Alius tú debes estar en McEvans sí señor mmm tienes manera de líder y es la futura de las propias de Victoria no tiene nada que agradezco mi señor me alegro mucho de haber jugado al fútbol con ella si canso ya delir tanto la verdad es que me encanta el fútbol por eso no pienso permitir que la academia Alius lo utilice como arma lucharemos hasta el final jajaja sabes que tienes toda razón me has convencido debemos de tenerlo muchas gracias más WTF ¿qué? a ver cuánto estoy mi mano para ayudaros pero tenéis que prometerme que lo veréis que lo veréis todo en esta misión por supuesto señor no dejaremos que nos vuelvan a ganarnos me alegro de oír eso creo que puedo confiar en ti y sé que sabrás cuidar de Victoria si te parece bien me gustaría que os acompañara en vuestro viaje desde luego señor cuente con ello será un placer gracias papá más chicos muchas gracias ahí viene la entrenadora escuchad todos espero que los chicos se hayan traído los abrigos porque nos vamos al norte próxima parada Hokkaido a Hokkaido pero si eso está lejísimos que se nos ha perdido allí con el fluido que hacen en Hokkaido me voy a constipar ya verás seguimos me he informado que hay un excelente delantero en el Instituto Alpino ahora que se está fuera del equipo necesitaremos a alguien que lo sustituya en el que los institutos llamamos un nuevo delantero ¿un nuevo delantero? ¿qué? ¿quiere sustituir a Axel? se puede que el 8 del equipo no hay nada más que hablar en marcha papá no te voy a volver buena suerte Victoria buena suerte a todos muy bien allá vamos ok así que se viene el sustituto de Axel Blaze en esa aventura el tormento de hielo como se llama ah no mentisca eterna el tormento de hielo el nuevo delantero estrella así que es su padre ocurre algo señor no simplemente me está acordando de cuando era como él decidido impulsivo valiente todavía lo es señor bueno no siempre es fácil mantenerse con permiso señor ministro ¿me importa que le robo unos minutos de su tiempo? aquí llevo el honor le robo que me disculpe soy soy el detective Smith de la policía de Tokio manera verde sano y salvo gracias me preguntaba si podía demostrarme algo sobre el tiempo que ha solo tenido por la academia albus como comentaba un momento por la gracia no le he portado nada ya veo en fin no se preocupe simplemente quería asegurarme ¿cuánto se nos tendrá ya el señor Smith? ¿tiene una broma ya de viejo? ¿cómo le digo que se llama Smith, no? detective Smith no sé qué opinión no sé qué opinión se habrá forjado sobre mí pero permítame una advertencia se suena sobre nosotros una verdadera cortáctrofe en este punto de ocurrir algo sin precedentes inimaginable muchas gracias muchas gracias señor se me disculpa a propósito Smith sí señor ¿de qué puede sonar la entrenadora del Raymond? pues juraré que la he visto antes ya sabrá que la ha ocultado pero si no lo señor tal vez la haya visto en algún partido cuando fútbol no estoy totalmente convencido de que la he visto en algún lugar oye comenzamos con los FPS ¿qué está pasando aquí? ¿de qué me puede sonar? hace si veis un tirón de FPS o sea en el vídeo es un selva como que se llama no sé me hagan los FPS porque sí durante unos segundos ahí está Soundfrost el nuevo de la 3 estrella vale pues chicos hace el segundo capítulo de Nafuma Eleven 2 ventisca eterna guardamos el precio ya sabéis comentarme comentarme a quién debo fichar a quién debo gear ni tu consejo la verdad para saber qué equipo que puedo hacerme la ninación y todo le dé todos los comentarios suscribiros darle like al vídeo y comentar dicho esto les pido un saludo y adiós